Hola, buenas noches mis amigos y seguidores. Vamos a conectarnos un momento, vamos a compartir esta directa. Muy buenas para todos, hacía días que no nos conectábamos. Como todos saben, he estado enferma, o estoy, estoy intentando, haciéndolo todo por reponerme. Porque estamos en una lucha que es de resistencia, ¿no? Oh, buenas noches, ya tenemos el primero por ahí. Como todos sabemos, estamos en una lucha que es de resistencia y no es de velocidad. Entonces, a mí casi la velocidad me gana. Pero bueno, gracias a Dios, afortunadamente, el tratamiento que me han puesto me ha sentado bastante. Y lo estoy haciendo todo por seguir para adelante, porque me toca luchar por la libertad de mi esposo y de todos los presos políticos, ¿no? Y sobre todo, Reina, un saludo, hermana. Mario, un beso. Esto y sobre todo, vamos a seguir denunciando y vamos a seguir reclamando los grandes logros de la roborevolución, ¿no? Los grandes logros, los avances, de la forma en que no solo están viviendo nuestros familiares en una cárcel, sino nuestros familiares, ¿no? Que están viviendo también de formas infrahumanas, que están llegando a los hospitales donde dicen que está todo garantizado, ¿no? Y nada, mueren allí por falta de asistencia médica. Ahora, en este momento, un saludo a todos los que se van conectando y vamos a compartir esta directa. Ahora yo estoy haciendo esta introducción porque queremos invitar al ministro de Salud Pública, a Miguel Díaz-Canel, ¿no? Y a todos los que tengan que ver de cierta forma con Cuba, de nuestra Cuba, la bella, ¿no? De Cubita, la bella, la que todo está bien, la que no ocurre nada malo. Para que vengan al clínico de 26, para que vean en las condiciones que tienen a todos los pacientes, ahí, como es que lo dejan morir, la asquerosidad que tienen esas salas, las condiciones infrahumanas y epidémicas que tienen los baños de la sala, en general del hospital, ¿no? Posteriormente las imágenes van a salir, tal vez más tarde o quizás mañana, comiencen a salir las imágenes del hospital del clínico de 26, ¿no? Y ahora le voy a poner con el activista Ricardo Vázquez Morales, quien lleva varios días con su hermana que se le están dejando morir aquí en el clínico de 26, con todas las faltas de higiene infrahumanos que podemos vivir nosotros los cubanos, ¿no? De la forma que en el hogar donde la tienen a ella, un hogar para, ¿cómo se llama? Hogar para personas con discapacidad, en las condiciones que se la pusieron, ¿no? Debido a que el país estaba con pandemia, ¿no? No permitían a sus familiares ver a los que estaban en ese hogar. Ahora recién le toma por sorpresa a Ricardo Vázquez Morales, activista de los derechos humanos, y a la familia que le entregan a la hermana casi muerta. De inicio, al parecer, le empujaron en el hogar y le rompieron la cadera que hubieron que operarla. Se la llenaron de cara. Esto le han puesto a la hermana de una forma en que parte el arma, ¿verdad? Yo vengo ahora mismo llegando del hospital. Está muy delicadita. Encima de eso, está muy mala la asistencia, porque hay falta de medicamentos. Es decir, que los medicamentos que le han mandado a la hermana de Ricardo Vázquez Morales, no los hay en el hospital. Es decir, la salud pública no lo tiene garantizado, ¿no? Entonces, ahora mismo, desde que yo llegué al hospital, estoy intentando que el enfermero de la sala L me dé los medicamentos que están en falta para ver de qué forma podemos gestionarle los medicamentos al familiar de nuestro activista y al enfermero. Hasta esta hora yo salí del hospital y no me dio el nombre de estos medicamentos, ¿no? Entonces, todo esto hay que denunciarlo. Porque no solo están acabando con nosotros, sino con nuestros familiares. Entonces, ahora yo les voy a dejar con Ricardo para que Ricardo le explique y le argumente y denuncie. Compartan esto, señores, que llegue a donde quiera que tenga que llegar. Y sobre todo a eso que tiene que ver con la salud. Ustedes saben, eso, que yo ahora estoy, ustedes saben que mi mente está un poco ida por todos los problemas que he venido presentando. Pero bueno, que llegue hasta la Organización Mundial de la Salud para que vean cómo es la potencia médica de Locastro, ¿no? Para que vean cómo es la potencia a la que nos estamos enfrentando el cubano de a pie, del día a día, ¿no? Y si es más cuando somos activistas de derechos humanos, ¿qué pasa? Ahora, Ricardo, siéntate aquí, preséntate con mis amigos y cuéntale para que ellos compartan ante el mundo entero qué es lo que está sucediendo con tu hermana, qué es lo que ha venido sucediendo desde que estaba en el hogar para personas con discapacidad, como te la pusieron, hasta ahora que la tienen hace varios días en el clínico de 26, muriendo. Buenas noches. Les diré que mi hermanita me la trajeron del hogar con una cadera fracturada, me la operaron en el Pultoso Rodríguez, luego después la llevaron otra vez para el hogar y ahora me la devuelven en el clínico, toda llena de escala, reventada por donde quiera, con una anemia tremendísima y en muy mal estado. Hoy me suben, me la traen hoy, me la tuvieron en el cuerpo de guardia tirada en un rincón lleno de sábanas que tenían hasta exclementos, que no eran de ellas, eran exclementos, parece que de otro enfermo del hogar. Me la suben, porque yo la revisé, me la llevan a las de observación y hoy me la suben a la sala. Y cuando llegué a la sala, el cuarto que me entregan, un cuarto vacío sin nadie, que ya ustedes verán las imágenes, lleno de escombros, lleno de exclementos, las camas viradas. Y cuando yo exigí que se me limpiase el cuarto donde se iba a meter a mi hermana, fui maltratado y me buscaron a la policía. Fui amenazado por la policía, pero yo no le tengo miedo a la policía. Y por ahí para allá empezaron a humillarme, porque yo empecé a quitar patria y vida. Y como que me ingruparon algunos de los enfermeros allí, como para golpearme, que tuve que ponerme fuerte. Y el policía también. Bien, ratos después, me mandaron a limpiar el cuarto, porque yo dije que no quería que se limpiara el cuarto de la habitación, hasta que yo no terminara de firmar. Y que llegara Lili, la activista, para que vieran las condiciones que me tenían a mi hermana allí. Hicieron que lo limpiara, uno de los que limpia allí, lo hicieron que lo limpiara con urgencia. Luego la directora no se encontraba en el clínico. Apareció la directora que le mandaron a avisar cuando vio que la cosa se estaba convirtiendo en un caos político. Y la directora apareció, me mandó a buscar a su oficina y yo me negué. Dije que con ella no tenía nada que conversar. Que yo iba a denunciar. Esto que está pasando. Las imágenes ya las verán. En los días que estuve con mi hermana allí en el hospital, de entrada, cuando subimos, la primera vez cuando subimos a la sala que nos mandaron de observación, me encontré con un cadáver frente a la cama de mi hermana, que estaba muerto. Y con lleno de sangre, y el baño estaba lleno de sangre, y el frente de su cama también. Quiere decir que él tuvo tiempo de entrar al baño, y luego salir del baño y morirse frente a su cama, en el piso. Y ya estaba piezo, muy rígido. El enfermero se encontraba durmiendo. Cuatro días después se muere el otro paciente, de al lado de la cama de mi hermana, que ahí están las imágenes también. Y cuando el acompañante fue a buscar al enfermero, el enfermero no se encontraba en el piso. Estaba de paseo por el edificio, o no sé por dónde. Se encontraba el enfermero. No se pudo socorrer, también falleció. Y ellos certificaron lo que quisieron. Los médicos que se encontraron en ese momento de guardia, certificaron lo que quisieron ellos, a su manera, y quedó como quisieron ellos. Y esas son las cosas que nos están pasando nosotros los cubanos, pero la gente tiene miedo a pronunciarse, la gente tiene miedo a hablar, de denunciar lo que pasa. Y ahora mi hermana está en la sala L, en la cama 20, en muy malas condiciones. Llena de cala, y toda inflamada, con retención de líquido, y sin medicamento, porque no hay medicamento. Las torontas las tuve que comprar yo hoy mismo, para poderla curar yo por mis medios, a 50 pesos cada paquetico. Allí mismo en el hospital, donde dicen que los medicamentos son gratuitos en Cuba. Eso es todo lo que tengo que decir por el momento. Quiero que a partir de mañana vean las imágenes, para que ustedes vean en qué condiciones se encuentra mi hermana, y otros enfermos que salen allí. Con permiso. Bueno, amigos, como estamos viendo, aquí en Cuba no es lo que dicen en el discurso. Todos saben el puesto al dedo, ¿no? Y todos los que están apoyando esta mal llamada revolución, que todos lo encuentran bien, porque solo nos están hostigando, nos están acosando, y nos están persiguiendo a nosotros los activistas de derechos humanos, los que decimos la verdad, los que decimos qué es lo que está sucediendo en Cuba, que no se mejora. Ahora mismo nosotros estamos invitando a Díaz Canel, le estamos invitando al Ministro de Salud Pública, que se tire en el clínico de 26. ¿Y en el hogar? En el hogar que se llama Juan Luis de la Cerna, que está por 100, no... 100 y 51. Ricardo, que está en 100 y 51. Los internos están bajo peso. En ese hogar le están matando a todas las personas con discapacidad. No le están dando la alimentación que requieren las personas con discapacidad en ese hogar. Y recibiendo maltrato. No lo están atendiendo bien, se están maltratando a estas personas que son, aparte de ser personas con discapacidad, son personas mayores, adultas, ¿no? Que requieren un trato especial. No solo por su enfermedad, sino también por su edad. Entonces, estas son las cosas que nosotros no podemos callar. Tenemos que hacer pública. Hicimos varias gestiones antes de comenzar esta publicación. No se solucionó el problema y tenemos que comenzar a darle curso a nivel internacional, ¿no? Es el único medio que tenemos de alzar nuestras voces y de hacer ver lo que ellos quieren decir que está bien en Cuba. Que en Cuba no hay nada que esté bien. Ahora, merci, hermano, un abrazo. Ahora vuelve el tema de... De que las compras de los alimentos es por municipios, ¿no? Y... No sé, en los municipios, porque por lo menos en la parte que a mí me toca comprar, no sé ni qué tiempo se pasa sin entrar en ningún tipo de alimentación. Quiere decir que al cubano nos siguen acorralando, nos siguen acorralando, para luego echarle la culpa a un bloqueo que no existe, que solamente existe dentro de Cuba porque todos los mandatarios, todos los representantes de este país están bien rosados, están bien gorditos, ¿no? Entonces nosotros, los que caminamos de a pie descalzo, miren cómo estamos, muriendo, ¿no? Entonces, esto... Nada, señores. Abordando un poquito el tema, ya saben que hoy mi esposo, Lázaro Yuri Valle Roca, entró en 306 días de injusta condena. Todos sabemos que con una petición fiscal de 6 años, pero con una petición fiscal donde se le han violado todos sus procesos legales y todos sus derechos, ¿no? Porque recién que llegó esta... conclusiones fiscales, después de que ya casi todos los familiares del caso tenían esa petición, a mí recién me llegó ayer o antier, no sé, creo que fue ayer que me llegó esta petición fiscal, ¿no? Entonces, como bien en la mañana hice, en la mañana o en la tarde, ¿no? mi publicación del día resulta que quien armó el muñeco, la capitana, la jefa del elenco de los que están presos, excepto de mi marido, porque mi marido no... nosotros no tenemos que ver nada con eso, nosotros somos una agencia periodística, ¿no? Esto... quien armó el muñeco fue la misma persona que lo delató y que hoy es testigo de la seguridad del Estado, ¿no? Es decir, que no entiendo cómo fiscalía me le está echando tantos cargos arriba a Yuri, a mi esposo, que solamente, simplemente es periodista independiente, y entonces, a la dueña de estos activistas, es decir, a la líder de estos activistas, la tienen como testigo de ellos en contra de todas estas personas, ¿no? Entonces, estoy mirando que aquí hay algo que como que no cuadra, como que no encaja, y cosas que no vamos a aceptar, ¿no? Que no vamos a aceptar, porque encima de que se le han violado los derechos, se le han violado todos los procedimientos legales, le están imputando una propaganda enemiga, y lo tienen como el principal actor de los hechos. Cuando todos conocen que la principal actora de los hechos se llama Iber Castillo Cruz, que yo la posté en mi muro, y fue la que delató ese grupo de activistas, ¿no? Es decir, que después que ella creó ese grupo de muchachos jóvenes, que es un crimen, ella misma lo delató, ¿no? Con la seguridad del Estado, y hoy está puesta como testigo de la seguridad del Estado para el juicio. Entonces, vamos a ver cómo el día que llegue este juicio, cómo se van a desarrollar este problema, ya que la capitana, que la coronela, que la tenienta no se acusó a sus propios soldados, ¿no? Entonces el mío, mi esposo, que nada tiene que ver, está involucrado como el principal actor de los hechos. Señores, quiero que el mundo sepa que Yuri nada tiene que ver con estos activistas, sencillamente Yuri es periodista, él cubrió la noticia, como muchas noticias que hemos cubrido. Estas personas, ninguno pertenecen a nuestra organización, como dice Fiscalía, que pertenecen a Delibera, ninguno, tenían vínculo ni siquiera con la organización Delibera. Esto, tampoco, como dicen, que hacía dos años que Yuri lo conocía y que se venían efectuando reuniones en nuestro domicilio, nada de eso es cierto. Ahora mismo estoy aprovechando para desmentir a la Fiscalía de la República de Cuba y diciéndole en su cara que son unos mentirosos, que paren ya las patrañas, que paren ya las mentiras, que se dejen de falta de respeto y que tengan vergüenza en esas caras. Que con las mentiras, ellos comienzan una mentira y hasta que no la hacen creíble no la dejan. ¿No? Entonces hace falta que la Fiscalía, la tal Sheila Montero, que no sé si es la misma que puse en el muro mío, que es la fiscal que me aparece ahí, que no puso un cuño, no puso una firma, no puso nada, que se deje de falta de respeto, que se deje de mentiras, que Yuri nada tiene que ver con esos activistas que están presos. Como tampoco es el cabecilla de nadie. ¿No? Otro tema más a abordar es que el día del registro en mi casa lo único que ocuparon fueron 10 o 15 frases martianas con fotos de Martí y una foto de Maceo y una propuesta 2020. Fue todo lo que se ocupó en mi casa. En mi casa no se ocuparon nada de talleres, como dice esa petición fiscal, no se ocupó más nada porque ni siquiera me dieron un acta de mis hojas que ocuparon, sí, porque esas hojas eran mías, no me dieron un acta del registro, no me dejaron ningún documento que acredite el allanamiento que ellos efectuaron violentamente en mi casa con más de 10 personas. para eso hubieron testigos que vinieron, testigos que no son de la cuadra pero trabajan aquí al frente en el hotelito, que vinieron y tan de testigos que lo único que ocuparon en mi casa fue eso, no todo lo que dice la petición fiscal, no, por eso es que hoy le estoy diciendo a la gente de fiscalía que son mentirosos, y que miren a ver cómo ellos son los que van a justificar tantas mentiras, porque todo lo que han puesto en contra de Yuri, excepto de que tenemos unos ideales que ni las rejas nos lo van a callar, es cierto, entiende, que nosotros demandamos y exigimos una Cuba libre sin dictadura, queremos libertad, queremos vivir en una Cuba libre próspera y justa, donde nuestros derechos, donde podamos tener derechos, donde podamos tener oportunidades, donde no exista un partido único como el que actualmente tenemos, así mismo, Anita, libertad para Yuri, abajo la dictadura, merci, y patria y vida, estamos demandando una Cuba libre, justa y próspera, no queremos un diálogo, queremos el fin y el cese de la dictadura, queremos la libertad de los presos políticos, de todos estos menores de edad, que hoy están injustamente encarcelados, solo por salir a la calle a pedir libertad, no, entonces, vamos a compartir esta directa, que llegue donde quiera, ya le mandé mi mensaje a la fiscalía, esto, exijo, como mismo pusieron a Ibé Castillo Cruz de testigo, yo exijo que a mí también se me ponga de testigo, que hasta el día de hoy no me han querido poner como testigo, yo exijo que a mí se me ponga de testigo porque yo conozco bien la historia de Ibé Castillo, no, entonces, como ella es testigo de la seguridad del Estado, yo quiero ser testigo también y quiero ir a testificar, he dicho santa palabra, porque el día de juicio, si no me ponen de testigo, igual yo me voy a parar y voy a decir lo que tenga que decir, porque no me parece que una chivata protegida por yo era el güey más conocido como el Denny ande sondeando con tantas personas que tiene en el Combinado del Este, porque tiene varios activistas en el Combinado del Este que eran de ellas, eran de ellas, no eran de Yuri, eran de ellas, no, entonces no me parece justo ni que Yuri ni que los demás activistas estén presos porque un derecho no se puede convertir en un delito, no, y lo tienen preso durante 10 meses por un derecho que la dictadura de Cuba lo ha convertido en un delito. Al respecto a la salud de Yuri sigue delicadito, hasta ahora desde el mes de febrero que se llevó al hospital donde se le diagnosticó el reforzamiento pulmonar, no sabemos qué más puede estar sucediendo con esos pulmones porque hasta el día de hoy la gripe no se le ha quitado, no, no sabemos si ese reforzamiento pulmonar ha avanzado, no sabemos el motivo de la gripe por el que no se le cura, si será debido a las condiciones infrahumanas y la falta de higiene con la que él está conviviendo allí entre chinchas, ratones, cucarachas y la humedad que él esté con esos padecimientos, ¿no? Entonces, independientemente de la patología que adquirió estando dentro de Villamarita, ¿no? Que según los médicos del Hospital Nacional el fallo renal se le había curado, ¿no? Así que analicen ustedes por ahí, ¿no? Esto, nada, yo sigo temiendo por la vida de mi esposo, por lo que le pueda suceder y estoy responsabilizando por su integridad física a la dictadura de Castro Canel, ¿no? por lo que pueda suceder con Nazaro Yury Valle Roca, ¿no? Nazaro Yury no ha cometido ningún delito como para estar durante 10 meses en una cárcel presentando problemas de salud como la que ha estado presentando. Entonces, nada, lo que me tengo que ir preparando para el día del juicio es que debe estar próximo al juicio porque ya abrió, ¿no? Ya abrió hasta el día 16, tienen los abogados para prepararse y nada, seguiremos denunciando día a día qué es lo que viene ocurriendo aquí en Cuba, guardando fuerza y para continuar peleando por la libertad de nuestros presos para seguir demandando la libertad de esos menores de edad del pueblo de Cuba en general de todas aquellas personas que están en una cárcel antes y después del 11 de julio. ¿No? Tenemos que ser fuertes. Esto no es de velocidad, esto es de resistencia. Ahora mismo la dictadura está muy cruda, está muy violenta, está procesando a todos los que nos le paremos por el medio. no quieren que hablemos, no quieren que actuemos, no quieren que pidamos una libertad, pero nada, los que estamos sufriendo somos nosotros, los que estamos con la salud dañada somos nosotros y tenemos que seguir peleando porque somos los dolientes, ¿no? Somos los dolientes de todas aquellas personas que hoy tenemos injustamente dentro de las cárceles catristas, ¿no? personas que solo ejercieron su libertad de manifestación y asociación, como bien lo dice la propia constitución de la República de Cuba que hoy la violan, engañaron un pueblo como ahora mismo están engañando al pueblo con ese código de familia, están buscando por todos los medios que las personas aprueben un código de familia que es para engañarlo igualito que hicieron con la constitución señores, quien se deje engañar es porque quiere porque siempre dijimos nosotros que la constitución era un engaño que no se iba a cumplir nada como en efecto se ha visto que en la constitución no se ha cumplido nada y ahora estamos viendo que con el código ese de familia que ya ellos lo aprobaron en su comité central y ahora quieren obligar al pueblo a que lo aprueben no, esto siguen engañando a las familias cubanas espero que haya las familias cubanas que tienen los ojos más abiertos tienen más conocimiento que no se dejen engañar ¿no? porque en mi familia mando yo en mi familia no puede mandar ni Díaz Canel ni Raúl ni nadie mi familia mando yo ¿no? y ellos no pueden tener el derecho de hacer con mi familia lo que ellos entiendan esto que ellos están haciendo es para un invento con todos esos menores que están en una cárcel eso es un invento eso no es otra cosa señores hay que ponerse a analizar hay que ponerse a analizar detalladamente que todo lo que estos malandros están haciendo lo están haciendo con un objetivo ¿no? pero el objetivo es para el beneficio de ellos no es para el beneficio nuestro porque si fuera para el beneficio de nosotros todo estuviera lindo pero aquí el pueblo de Cuba nunca ha obtenido un beneficio con lo que hay arriba en el comité central se han reunido y se han sentado el laboral ¿no? donde han tenido el provecho ellos y su familia porque nosotros ni la nuestra ha tenido tanto privilegio ni ha tenido ni ha tenido tanta garantía el cubano no tiene garantía de nada ni de vida no tenemos garantía ni siquiera de vida entonces las garantías donde corresponden igual a los intereses del gobierno a los intereses de la dictadura ahí es donde corresponden todas estas leyes arbitrarias que ellos están inventando que ellos se reúnen la aprueban y después la dan a conocer al pueblo ¿no? porque ellos antes no la dan a conocer nada más que cuando ellos la aprueban ahora están inventando no pueden inventar más que está bueno que no hablen más de bloqueo que aquí el bloqueo lo tiene el gobierno de Cuba aquí el bloqueo está aquí interno en el país ¿no? aquí el bloqueo no viene por Estados Unidos Estados Unidos dueño de su país ¿no? y allí hay derechos donde no tenemos derechos es en Cuba en Cuba no hay un derecho no tenemos un estado de derecho ¿no? y es lo que el cubano tiene que buscar tener un estado de derecho donde podamos hablar expresarnos libremente donde podamos donde nosotros podamos decir qué queremos y qué no queremos para nuestra vida para nuestra sociedad donde podamos elegir a un presidente ¿no? libremente no podemos continuar dejándonos pisotear avasallado me está entrando una llamada de Anudal era una llamada de un hermano lo atiendo ahora esto nada señores creo que he hecho un poco extensa esta 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 directa pero es que era necesario cada día son más personas las que están yendo a prisión injustamente estamos viviendo momentos muy 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 difíciles en este país pero nada yo pienso que con buenas estrategias y con con buena organización podamos lograr lo que lo que nosotros reclamamos lo que nosotros exigimos ¿no? y principalmente sobre todo la liberación de todos los presos políticos la liberación de todos y y nada como siempre digo todos sabemos que la propaganda enemiga por la que están acusando a Yuri son frases martianas de nuestro apóstol nacional que estamos en presencia de que parece que Martí y Maceo son enemigos de los Castro ¿no? de la familia Castro son enemigos es que lo criminalizaron lo tienen criminalizado y pronto no sé harán firme que son enemigos de de la patria de Cuba que la lucha de ellos fue en vano ¿no? entonces nada vamos a seguir rescatando los valores martianos vamos a llevar lo que ellos no quieran hacia adelante y vamos a seguir trabajando por esta vía porque Martí era un hombre de bien y de lucha entonces vamos a seguir con nuestros idearios martianos adelante quiera el régimen quiera la dictadura o no quiera y si bueno nos va a llevar a toda prisión por seguir poniendo fotos de Martí pues aquí estamos vamos a ir terminando para recibir la llamada de mi hermanito que me está llamando y Dios me lo bendiga a todos buenas noches un abrazo los quiero y seguimos peleando